Nos puedes ver en Spotify, en Instagram, en YouTube, en Empresarismo con Calle, en manuelcidre.com, en jfonseca.com. Cuando estés en Facebook, acuérdate de oprimir el botoncito de C-First para que puedas ver en todo momento cada uno de los podcasts. En el episodio de hoy, yo quise invitar a una persona a quien tengo el gran honor de conocer, y más que nada es de mi absoluta confianza de que sé que lo que nos va a traer es la orientación correcta. En un tema medular, que estoy seguro que tú que nos estás mirando dirás, ¿de qué hablará Manuel Cidre hoy? Pues vamos a hablar hoy día de lo seguro, que mira que nosotros estamos escuchando historias de terror en la televisión, en la radio, en la prensa, pero muchas veces esas historias que escuchamos no están lo suficientemente documentadas o completas para poder entender y utilizar esas historias para resolver nuestro propio problema. Yo tengo que hacer un disclosure, yo no tengo en este momento ninguna reclamación pendiente y toco madera, pero sí les puedo asegurar que conozco muchísimas personas y muchísimas organizaciones y muchísimos condominios que todavía están en la pelea de que si yo digo 10, el seguro dice 2, y en algunos casos ni siquiera le contestan el teléfono. Así que mi intención en la mañana de hoy es traerles al amigo, al experto, al presidente de Fulcro Insurance, para que nos explique qué nos trajo hasta aquí desde el punto de vista de los seguros y dedicar los últimos 10 minutos del podcast a hablar de la necesidad de que su negocio esté bien asegurado y que su negocio pueda estar bastante protegido en la eventualidad de una situación en específico, no de cualquier situación que pueda surgir. Así que le doy la bienvenida al licenciado Ramón Pérez Blanco, presidente de Fulcro. Buenas tardes, buenos días Ramón, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias por la invitación Manolo. Gracias, gracias por estar aquí. Oye Moncho, yo le digo mucho de cariño, así que le voy a decir mucho de cariño. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por tantos años una industria tan fuerte en Puerto Rico, de tanta confianza? ¿Qué pasó que todo el mundo, que no es uno o el otro, tiene algo que ver con el seguro hoy día? Bueno, pues definitivamente la industria de seguro, como tú bien mencionas, es una industria importantísima. A veces se pierde de perspectiva. La industria de seguro es más grande que algunos sectores que tienen mucha prominencia, como el sector de turismo, por ejemplo, porque la industria de seguro representa como 10 o 11% del GDP de Puerto Rico. Pero la realidad es que antes del huracán, la industria venía abatida por lo mismo que abatió la banca y lo mismo que abatió la economía en general, que es que venimos de un ambiente económico de depresión. Eso quiere decir menos negocio, menos inversión, menos construcción. Y eso acelera o acrecenta un ambiente blando de mercado. Que eso lo que quiere decir es que las aseguradoras, todas, estaban siendo laxas en su proceso de suscripción. Le suena un poco a lo que estaban haciendo los bancos con la burbuja de bienes raíces, financiando préstamos que no necesariamente debieron haber financiado. Pues la industria de seguro estaba siendo laxa en su proceso de suscripción, llevando, pues, otorgando términos y condiciones a clientes asegurados que a lo mejor no debieron haber otorgado, llevando a las primas a veces a un nivel insuficiente. Así que nada, todo eso estaba, como quien dice, ya en la olla cuando viene el huracán. Déjame preguntarte una cosa, Ramón. Puerto Rico empieza a experimentar una recesión, que después se convierte en depresión, y le siguen llamando recesión, pero para mí es una depresión. Es una depresión, sí. Este, a raíz del 2006, más o menos, como decía el gobierno, yo creo que fue como el elemento importante. Este, y yo empecé a notar en mi negocio, no sé si fue el caso tuyo, ¿verdad?, que nos estás escuchando, que las políticas de seguro, en vez de ser más caras, eran más económicas. Te pregunto, ¿eso respondió a que al haber menos creación de nueva actividad económica y ser los mismos jugadores en el campo de los seguros, empezó una guerra de precios para poder, por lo menos, mantenerse, y o se debió a una póliza de seguro basada en, no necesariamente en asegurar bien al cliente y sí en reducir el costo de la póliza? Pues yo te diría que una combinación, ¿verdad? Tenías un elemento de los mismos jugadores en el mercado que existían antes de la depresión, continuaron después de la depresión, así que ciertamente tenías a los mismos jugadores, la misma oferta, compitiendo por una demanda reducida, y eso te crea un ambiente de competencia agresiva entre aseguradoras. Tienes eso. Pero también tienes el elemento de que en el esfuerzo por producir negocios, pues sí, pues se dejan cubiertas, se hacen las cosas, se diseñan los programas de seguro mal, y mucho de ese, o parte de ese dolor de cabeza que tú describiste en la introducción, responde a programas de seguro a veces mal diseñados, ¿verdad? Si la compañía de seguro hizo la póliza un peso, aunque debió haber cobrado tres, pero la póliza estaba bien hecha, pues te va a cubrir. El problema es que le hiciste un peso y dejaste muchas cubiertas que debiste haber tenido fuera del paquete. Y el cliente, y a mí me parece que nuestro seguidor en este podcast está más bien definido dentro del pequeño y el mediano comerciante. El cliente, el asegurado, ¿estaba consciente de esa realidad? ¿O tú crees que hubo, no sé si la palabra correcta es mano negra, no creo que sea la palabra correcta, que hubo alguna intención de hacerlo? Yo creo que no es un tema de intención. Yo pienso que muchos clientes comerciales medianos y pequeños responden muchas veces, su compra de seguro o su programa de seguro muchas veces responde a que alguien le está exigiendo seguro. Voy a dar un ejemplo. Tú te vas a comprar la guaguita para el negocio y cuando vas a financiar la guaguita para el negocio, el banco tiene el seguro. Tú vas a alquilar un espacio comercial y el landlord te dice, no, yo necesito seguro de A, B y C. Así que muchas veces el empresario está respondiendo a unos requisitos de seguro que le está imponiendo un tercero, un landlord, un cliente, un suplidor, una institución financiera. Y a veces pues el empresario se desconecta de eso porque lo veo como un mal necesario, ¿verdad? Y no es hasta que pasa algo como María que eso se hace tangible, ¿verdad? Ese mal necesario que un tercero me está pidiendo se hace tangible. Obviamente en empresas medianas y grandes pues ya hay personas, ¿verdad? O departamentos de manejo de riesgos o legal o un CFO o un mismo presidente que se involucran en el tema del diseño del programa de seguro que estoy comprando, ¿cómo lo estoy comprando? Para ese empresario mediano o pequeño muchas veces están comprando lo que alguien le pide. Y ahí después del huracán pues yo creo que, yo creo, no, estamos seguros que ahora hay mucha más conciencia de la importancia de qué es lo que estoy comprando, cómo lo estoy comprando, cómo aplican estos límites y la solvencia de las aseguradoras. Yo les puedo decir que antes del huracán habían pocos asegurados pequeños que preguntaban o estaban preocupados por qué es esta compañía de seguro y cuál es este y cuál es el rating y cuál es la solvencia y cómo manejan reclamaciones. Ahora muchas de las discusiones comienzan por ahí. Y entrando en ese tema porque me parece a mí, y quiero dejar una pregunta en el tintero, la responsabilidad pública, pero eso lo vamos a preguntar ahorita. O sea, eso como base, ¿qué instrumento tiene un empresario pequeño? Estamos viendo, Ramón, una actividad muy grande de empresarios jóvenes que están emprendiendo, que están creando negocios y yo creo que una necesidad inmediata es donde, qué puertas ellos tocan para poder decir, oye, esta compañía me conviene más que la otra porque la solvencia de esta es mejor que esta. ¿Cuál es ese portal? ¿Existe un portal que pueda...? Sí, bueno, el comisionado de seguro publica en su portal y está también la agencia calificadora de A&Best, que es la agencia que califica, como Standard Poor's o Moody's, A&Best es la agencia que califica a las aseguradoras y le asigna una nota, A más, A menos, A, B más, etc. Y ahí habla de su tamaño. Es muy importante, Fulcro no es un asegurador, es un agente general. Nosotros somos dos cosas muy diferentes. Somos productores de seguro, somos corredores, representamos al asegurador, al cliente. Ahí la realidad es que mi exhortación es a los empresarios que consigan un productor, que busquen un productor, en Puerto Rico hay miles de productores, grandes, chiquitos, por toda la isla, que tengan la preparación, que tengan la educación, que lleven años, que tengan experiencia, porque usualmente va a ser la persona que va a poder orientar correctamente al asegurado, a ese empresario, en cuanto a las cubiertas que tiene o debe comprar y en cuanto a la solvencia o la situación de cada aseguradora. Cuando tú estás en tu casa y compraste un carro o compraste una casa y el banco te va a pedir primero que tú firmas el seguro, porque eso es así, tú estás en todo tu derecho de decirle a tu agente de seguro que tú quieres que te cotice con dos compañías, un ejemplo, ¿verdad? Y que esas dos compañías que te incluyan en esa cotización el rating de esa compañía. Porque ya no es solamente, en el pasado, en la época mía, amigo que nos escucha, cuando usted iba a buscar una póliza de seguro, usted buscaba la más barata. Usted cogía, yo quiero asegurarme por 100 pesos. ¿Quién me asegura más barato? Y no mirábamos nada más. Ahora, hoy usted tiene todo el derecho, pero también debe hacerlo, de usted exigirle a su agente, sea una persona o sea una compañía estructurada como lo es Fulcro, debe de exigirle que cada una de las compañías que está cotizándose para su póliza de seguro de vida, de automóviles, de propiedad o de responsabilidad pública o todas las cualificaciones. Te pregunto yo, Ramón, esa debacle que ocurrió de múltiple forma, yo no creo que todo se deba a que estemos mal asegurados. Yo creo que también ha habido aquí una irresponsabilidad de algunas compañías que sin duda alguna, yo espero que desaparezcan del plano, porque no tienen el standing para representarnos en un evento como el caso de María. ¿Podríamos decir que el área de responsabilidad pública tiene el mismo efecto de estar mal asegurado también? Bueno, el área de responsabilidad pública en teoría no te genera, y digo en teoría porque hay casos históricos como el caso de los asbestos en los 70 y los 80, o los casos ambientales en los 70 y 80, pero en teoría no te debe generar esa volatilidad que te genera una catástrofe o un terremoto o un huracán. Así que de un punto de vista de exposición financiera para la aseguradora, pues una póliza típica de responsabilidad pública usualmente tiene un límite de un millón de dólares, ¿verdad? Y si el cliente compra una sombrilla, pues a lo mejor compra un par de millones más, cinco, pero el riesgo de volatilidad en teoría, porque hay riesgos que sí, hay tipos de operaciones que la tienen, no es tan severo como en el riesgo de propiedad en una zona catastrófica como Puerto Rico. ¿Qué nos pasó, María? Estuvimos 20 años sin ningún huracán, ¿verdad? De ninguna categoría seria, entonces de momento tienes tu huracán. Pues obviamente, pues los pasados 20 años no te sirven como punto de referencia. Así que en teoría no debería pasar lo mismo. Ah, que hay clientes pequeños particularmente que subestiman su exposición de responsabilidad pública. ¿Cómo tú haces eso? ¿Verdad? ¿Me puedes dar un ejemplo de eso? Pues seguro, porque tú te compraste un carro, pues tu exposición de perder el carro es lo que te costó el carro. ¿Me costó 15 mil pesos la picó? Pues son 15 mil pesos. Pero el riesgo de responsabilidad pública es bien difícil de estimar, porque si tú chocaste, si es culpa tuya, si no es culpa tuya, si le hiciste daño a un tercero, Dios no lo quiera, mataste a alguien en el accidente de carro, heriste a tres, ¿verdad? O sea, el riesgo tuyo hacia terceros no es tan cuantificable, no es tan definido como el riesgo de propiedad, porque el riesgo de valor tiene un valor particular. Esta mesa costó 500 dólares. Así que muchas veces los empresarios subestimamos, y me incluyo porque yo soy empresario también, uno dice, no, pues ¿cuál es la probabilidad de que yo necesite más de medio millón de dólares de la vida? ¿Y tú apuestas a eso? Y tú dices, pues mira, muy poca. Así que la realidad es que cuando tienes casos feos, ¿verdad? O severos en responsabilidad pública, siempre hay un elemento de tu subestimación, ¿verdad? Hemos tenido clientes a través de los años, pues que están en accidentes de autos lamentables, ¿verdad? Eso es una de las fuentes principales de responsabilidad pública para cualquier empresario, para cualquier persona, es el carro. Casi todos los negocios tienen carro o tienen empleados que usan carro, ¿verdad? Pues ahí se subestima un accidente feo de carro donde hay personas lastimadas, puede representar pérdidas millonarias o de cientos de miles de dólares. Pero de un punto de vista de mercado, ¿verdad? Como riesgo de propiedad de Huracán, no vas a tener el mismo impacto que tiene el tema de seguros catastróficos. Lo que vimos en Puerto Rico Postmaría fue el tema de esa agregación, ¿verdad? De riesgos catastróficos. Si lo vemos desde las estadísticas que el comisionado ha publicado, estás hablando de casi 300 mil reclamaciones, todas embotelladas en un periodo de un mes y medio, dos meses. O sea, aquí el que más y el que menos tuvo daños de María. A lo mejor no reclamaste, a lo mejor me lo cubrió FEMA, pero casi todo el mundo en Puerto Rico tuvo algún tipo de daño. Yo no quiero, porque creo que tú no tienes una vara mágica para contestarme esta pregunta de cuánto debe determinar este asunto. Yo conozco casos de hace dos años que no han cobrado y todavía no han llegado ni a tribunales. Pero el tema de los seguros es mucho más amplio de lo que la gente piensa. Y corrígeme si esto que voy a usar como contexto a lo que te voy a preguntar. Los seguros en el pasado, y en algunos casos hoy, era como una declaración honesta, de fe. ¿Qué tú decías? Pues yo tengo un barco en Inglaterra y yo lo voy a asegurar aquí, y este barco tiene tantos pies, tiene tanta vela, tiene tantos motores, tiene tantos botes salvavidas. Y si ocurría una pérdida y esa declaración que usted hacía de esa solicitud no era cónsona con la propiedad que usted estaba alquilando, pues era suficientemente razón para que una familia, o para que una compañía, perdón, denegara la cubierta de la póliza. Y hablo de esto porque el licenciado tiene además de eso una maestría en seguro naval, ¿no? En derecho marítimo. En derecho marítimo, que sin duda alguna lo capacita para este tema. Pero traigo el tema de este caso, de la importancia, y ahora pregunto, ¿cuál es la importancia de a la hora de solicitar una póliza la información que se pone en esa solicitud? Sí. Bueno, de lo que tú hablas, en tu versión, eso se conoce como el principio de la buena fe. El utmost good faith. Y es un principio que rige todos los contratos, pero en el caso de seguro, como tú bien describes, por la naturaleza del seguro, se da la regla de que el underwriter, la compañía de seguro, tiene que confiar de que la otra parte del asegurado le va a describir y le va a hacer unas representaciones que son transparentes, que están fundamentadas en la buena fe, ¿verdad? Y se supone que eso sea una relación de parte y parte. La realidad es que el seguro moderno viene de la época marítima donde tú estabas asegurando un barco y una carga que te dicen el barco se hundió y está al otro lado del planeta. No hay Facebook, no le puedes tirar fotos, ¿verdad? Así que está ese principio de la buena fe que rige la transacción de seguro de ambas partes y todos los contratos en general no se limita al tema de los seguros particularmente. Obviamente, el asegurado tiene que partir de la premisa y la aseguradora parte de la premisa que la información que le está dando el asegurado a través de su productor es la información correcta de su exposición, ¿verdad? Por eso es que las pólizas a veces crean problemas porque el cliente dice, bueno, el asegurador dice, pues yo voy a ahorrar dinero en vez de comprar la póliza por los 100 mil pesos que me costó el edificio, voy a decir que vale 50 y me ahorro de chavo. Eso es lo que se llama under insurance, ¿no? Hay un tema de infraseguro, de under insurance y pueden aplicar penalidades de cuaseguro. Y aplica en responsabilidad pública también. Pero, por ejemplo, si yo lleno una solicitud y le digo a Fulcro, ¿verdad? Que yo tengo un edificio de 3 mil pies cuadrados que en ese edificio el techo es de built-up y con zinc o con cemento que tengo una planta de 60 kilos por decir un ejemplo y ocurre una desgracia y el, no sé quién es el que vaya a verme, me imagino que el investigador o el ajustador vaya a verme y se dé cuenta que la planta no es de 60 kilos que la planta es una planta de 15 kilos y yo le dije que era de 60. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, simplificando. ¿Hace exactamente lo mismo? Simplificando y generalizando, pero sí. La aseguradora tiene un derecho contractual y hay unas fórmulas que aplican de eso. Es decir, bueno, pues tú se suponía que compraras X, compraste X menos 10, así que yo te voy a penalizar en esa proporción de X menos 10. Y la razón no es porque la aseguradora es mala, porque tiene esa palabra de penalidad. La razón es que ese asegurado Tú me dijiste que valía menos. Nos reportó la exposición correcta, por ende, yo aseguradora no pude medir el riesgo tuyo correctamente. ¿Son esos pleitos de coaseguro la mayoría de los pleitos que hay hoy día en la industria? En parte hay mucho de eso de valores, ¿verdad? Las pólizas tú las puedes diseñar para evitar que esas penalidades apliquen. Pero mucho del problema que hay ahora mismo con esas reclamaciones que están abiertas, con dominio, todo este tema con los ajustadores públicos, mucho tiene que ver con el tema de valoración de la pérdida, ¿verdad? No necesariamente es un issue de cubierta per se. Este tema de los ajustadores independientes que han llegado a Puerto Rico vino a arreglar o vino a complicar la cosa. Bueno, hasta cierto punto complican la cosa, ¿verdad? Tienen un elemento bien bueno, que es que para cierto tipo de asegurados, el asegurado que no tiene un productor serio, competente, con recursos, pues muchas veces está solo ante la compañía de seguros. Estos ajustadores públicos, los serios, porque esto es como todo. Hay gente bien buena y gente más dudosa. ¿Y no es el comisionado de seguros llamado a ser proactivo en esa línea y darle dispensas a quien es serio y no dispensas a quien no lo es? El regulador en teoría tendría... Debería hacer eso. Y el regulador recibe querellas, quejas del mercado de aseguradoras... Estamos escuchando todos los días que no está pasando nada. Sí, pues esos tamaños del regulador, tanto para aseguradoras, productores, ajustadores públicos, ajustadores independientes, o sea, el comisionado de seguros, la realidad es que como entidad tiene un poder bien, bien, bien fuerte para regular la industria, porque es una industria que se ha reconocido que es del más alto interés público. Así que el comisionado de seguros como regulador, no solo de Puerto Rico, de todos los estados, tiene un poder bien fuerte para regular los distintos actores en la industria. Yo no siento pura percepción. Yo no siento la misma agresividad que yo viví en el pasado en las compañías de seguros hoy día. Tiene eso que ver en parte de que son más selectivos, de que son más cautelosos en el riesgo. He escuchado, no te aseguro nada de madera, no me interesa nada en la playa, no quiero nada acerca de áreas inundables. Entonces, la pregunta que yo hago es, si yo por años tuve un negocio en un área inundable, que un fenómeno como María, que ocurría cada 100 años, supuestamente, me complicó y me perdí toda la propiedad, entonces ahora estoy peor que nunca, porque ahora tengo la propiedad de la zona inundable y nadie me quiere asegurar. ¿Están en todo su derecho de decir no te quiero asegurar y punto? Sí, hay las aseguradoras, definitivo que después del huracán hay una revaluación de las exposiciones que están asegurando, qué tipo de propiedad suscriben, qué cantidad, en qué localidad, ¿verdad? Así que eso es parte natural después de una catástrofe como esta, donde el mismo mercado de reaseguro, las mismas aseguradoras evalúan cuál fue el comportamiento de mi cartera, en qué segmentos de negocio quiero estar, puedo o no puedo estar, puedo ser competitivo o no puedo ser competitivo. Ahora, hay líneas de riesgo, como el riesgo de inundación, que muchas veces la única opción para el asegurado son los programas de flot federales, que por eso mismo es que existen, ¿verdad? Esos programas federales, el Estado interviene cuando el sector privado no quiere ofrecer ese riesgo, ¿verdad? Y uno pensará contra, ¿pero por qué? Para unas cosas sí, para otras no. Pues mira, bien fácil, tú sabes, hay veces estas propiedades están en zonas que no deberían estar, que se permitieron que se construyera ahí hace 50, 60 años y tienen un riesgo mucho más elevado de inundación y lo vemos en los cauces de los ríos en Estados Unidos, por ejemplo. Profesor Ramón, yo estoy viendo y esto, yo estoy en dos juntas de condóminos y yo estoy mirando que propiedades que están financiadas por la banca local, que de la noche a la mañana no hay seguro y hay un exposure financiero ahí de 40, 50 millones de pesos de los bancos. ¿Cuál es el remedio? Que venga un ente federal, público y diga, bueno, ante la negativa del sector privado de asegurar las propiedades aledañas a las costas y que están financiadas, pues te voy a proveer un seguro aparte. ¿Cuál es el remedio? Eso es precisamente lo que ha pasado con FLOT, con el programa de inundación del gobierno federal, precisamente responde a eso. Ahora mismo, hay seguro para propiedades costeras, lo que pasa es que, como tú bien dijiste, la suscripción va a ser mucho más estricta, la data que hay que proveer, ¿verdad? Eso de que antes se envía una descripción somera del condominio, no, no, no. Ahora yo quiero ver fotos, yo voy a enviar ingenieros. Debe haber sido así siempre. Debe haber sido así siempre. Dormimos los tres segundos y creímos que no iba a pasar. Y obviamente, estamos mirándolo, la retrospectiva, pero lo mismo le pasó a la banca, ¿verdad? Con la burbuja financiera. Tú te comportas de una forma por competir donde vas relajando tus estándares de suscripción y pasa lo que pasó ahora en el huracán, ¿qué? Que tú tenías compañías de seguro asegurando un riesgo que no era lo que ellos pensaban que estaban asegurando. Eso a su vez trae problemas a la hora de la reclamación. Porque nosotros hemos tenido la experiencia de manejar reclamaciones que ha funcionado fantásticamente bien, ¿verdad? Y como todo, uno a veces lo que escucha en los medios y lo que genera el furor es lo que no funciona. Pero la realidad es que la industria de seguro, quien le dio la inyección económica inmediata a la economía de Puerto Rico no fueron los fondos federales, fueron las compañías de seguro. Aunque el gobierno subestima a la fecha creo que las aseguradoras han pagado cerca de 8 mil millones, 8 billones. ¿Y cuánto está pendiente? Y como 2 y medio, 3. O sea, que hay como 3 mil millones de pesos pendientes. Puede llegar como a 10 billones, 11 billones. ¿Y qué posibilidad que esos 3 mil millones de dólares se logren? Bueno, yo creo que su inmensa mayoría, a lo mejor no todo, pero su inmensa mayoría va a entrar. El amigo que nos está escuchando que tiene una reclamación pendiente debe estar dentro de todo tranquilo. Hay un tema de solvencia conocido, que se ha discutido en los medios de varias compañías de seguro que están o en liquidación o en rehabilitación por el comisionado de seguro. Hay un tema que aplica unas leyes, hay unos límites de reclamación. ¿Qué pasa si la compañía se le va insolvente? Si la compañía va insolvente, entonces el reclamante cae en lo que se conoce como el fondo de garantía, que es un fondo creado por el Estado, básicamente que lo que hace es que limita la reclamación a 300 mil, a 300 mil dólares por reclamación. Ramón, toda esta situación, otra vez, tú que nos estás escuchando, posiblemente dirás, no me vas a ayudar nada, yo no tengo nada que perder, porque muchas veces cuando empezamos no tenemos nada, estamos pelados, creemos que no tenemos nada que perder. ¿cuál es la dirección correcta que debe este mediano y pequeño empresario que nos sigue en Empresarismo con Calle, en esta volatilidad que tiene la industria del seguro, ¿cuál debe ser la dirección correcta? Bueno, yo creo que el análisis que se debe hacer, y es lo que nosotros exhortamos a nuestros clientes, esto hay que verlo más con un tema de cómo yo financé o riesgo, no pensar en la transacción de que estoy comprando una pulsa de seguro porque me lo exigen, sino vamos a ver cómo yo financé o riesgo, y eso es un análisis que tiene que hacer cada empresario, cuál es la fortaleza de tu estado de situación, de tu balance sheet, qué accesos a financiamiento tú tienes, y cuál es tu tolerancia a riesgo, dependiendo de esas contestaciones, pues uno diseñar un programa de seguro que cumpla con los requisitos de quien sea que me lo está pidiendo, pero que cumpla con mi tolerancia a riesgo. O sea, que la gente de seguro que está aspirando a manejar las pólizas de un cliente pequeño o mediano o grande dentro del due diligence que tiene que hacer es hacer, ya ir un poco más allá a preguntas que antes no hacías, es capacidad económica, déjame ver tu balance sheet, déjame ver tu constatement, déjame ver cómo tú estás en términos de... Correcto, o sea, vamos a ver el tema de los deducibles, por ejemplo, el condominio, que tú dices, pues 2% huracán, ¿verdad? ¿Con qué se come eso? ¿El 2% de qué? Ahora en el huracán todo el mundo se dio cuenta de cuánto es el 2%, pues mire, en algunos casos, ese 2% es mucho dinero, ¿cómo yo voy a financiar eso? ¿Verdad? Pues si tú eres un negocio, pues lo tienes, pero si tú eres un condominio y tienes 400 condóminas y tú tienes que, como quien dice, cobrarle ese 2% a todo el mundo, ¿verdad? O sea, a eso es lo que yo voy con tolerancia de riesgo, tú tienes que entender un punto de partida porque al final del camino de lo que se trata el seguro es, conceptualmente, fundamentalmente es, yo te voy a financiar a ti, yo te voy a poner a ti en la posición que tú estabas antes de que ocurriera lo que sea que ocurrió, el fuego, el huracán, el terremoto, la reclamación de responsabilidad pública, así que conceptualmente hay muchas formas de financiarlo, ¿verdad? Tú puedes tener un millón de pesos en el banco para que la próxima vez que alguien te demande, pues tú sacas de ese millón. Eso es lo que le llaman autoinsurance. Exactamente. Pero la responsabilidad pública y hay un punto, aquí hubo un fuego intencional que creó mucho a Juli Prudencia con este tema del seguro, me refiero al Dupont Plaza. Yo tuve la suerte de ser amigo del abogado que representó a los perjudicados y de hecho murió. Y yo me acuerdo que los fabricantes de cortinas, de alfombra, de muebles, de tiestos, todos esos estuvieron incluidos en la demanda que se generó a raíz de las muertes que ocurrieron en Dupont Plaza. ¿Por qué traigo esto a la mesa? Y corríjame, don Ramón, si estoy en la línea correcta, porque si usted mañana es un fabricante o usted cosecha Pascua, como nuestro querido amigo Héctor Santiago de Carly Nursery, usted cosecha Pascua y usted le suple las Pascuas al Hotel Mario en las Navidades y allí ocurre una desgracia, es muy posible que el vendedor de Pascua también te haya mandado. Sí, eso hace. A lo mejor, y yo no, que se cayó la Pascua y con la Pascua viré la vela y con la vela se cogió fuego negro. Sí. Así que es importante que ese tema de responsabilidad pública, muy importante, usted se asegure que su agente de seguro le explique de forma clara y convincente la relevancia que tiene ante su situación personal y mi querido hermano que me está escuchando y si usted va a coger algo fiao, no lo salva nadie. Por lo tanto, usted asegúrese que si usted va a coger algo fiao, que la propiedad que usted adquirió con su sacrificio esté debidamente cubierta con la compañía correcta. ¿Qué traigo el mensaje detrás de esto a los amigos de Empresarismo con Calle? Que toda esta situación del seguro y de María y de la inconformidad de muchos con la conducta de algunas compañías posiblemente crea un tipo de apatía. No, yo no me voy a asegurar, no vale la pena. Yo lo pensé así cuando joven muchas veces. La realidad es que usted tiene que asegurar que ese esfuerzo, que ese sacrificio, que ese activo, sea chiquito, sea pequeño, sea grande, que usted tiene, esté debidamente cubierto. Ah, que el seguro no le quiera pagar, asegúrese que lo del lado suyo esté todo bien, que si el seguro no quiere pagar, sirve en mecanismos para exigir que se pago o se realice. Pero si del lado suyo las cosas no están muy claras, pues sin duda alguna, pues estamos complicados. Ramón, yo te doy las gracias por el corto tiempo que hemos hablado, creo que has explicado magistralmente dónde estamos, hacia dónde vamos y creo que mi pregunta final es si desde tu experiencia como presidente de una compañía posiblemente de las más grandes en Puerto Rico, ¿crees que Puerto Rico está hoy mejor preparado desde el punto de vista de seguro que lo que estaba antes de María? Yo creo que definitivamente está mejor preparado. Muchos de los planes de contingencia de las aseguradoras, los que funcionaron y los que no funcionaron, ¿verdad? han sido modificados y actualizados. Ahora sabemos, ¿verdad? Porque las aseguradoras nos dicen que tienen mucho más capacidad de ajustadores contratados que vendrían a Puerto Rico en caso de una catástrofe. Por el lado del consumidor, el consumidor está mucho más preparado, ¿verdad? Ya se sabe con más detalles qué necesito, qué necesito proveer, cómo preparo la reclamación. Y los mismos productores, ¿verdad? En este tema del huracán habíamos muchos, incluyéndonos a nosotros en Fulcro, aprendiendo. Porque el último huracán de algún tamaño fue en 1990 1998. Y nada comparado. Y nada comparado con María. Así que yo te diría que sí, que yo percibo que estamos todos más preparados los productores, los asegurados mismos que tienen unos deberes para reclamar y unas cosas que tienen que hacer. Y las mismas compañías de seguro que no cabe la menor duda que pudieron hacer las cosas mucho mejor. Algunas fueron bien ágiles en darse cuenta que tenían que cambiar lo que estaban haciendo y pudieron empezar a sacar mucho más volumen rápido, ¿verdad? Pero la realidad es que, y no es por tirar la toalla a nadie, fueron 200 y pico, casi 300 mil reclamaciones en poco tiempo y yo creo que... No estábamos preparados. Y yo creo que dentro de todo el sufrimiento, porque ha sido un sufrimiento para muchos, yo creo que se ha hecho un gran trabajo. ¿Qué hay que mejorar? Muchísimo. ¿Que las cosas se pueden hacer mejor? Muchísimo. Pero yo creo que dentro de todo hay que poner perspectiva, entraron con un capital importante gracias a la industria del seguro. Y primero precisamente que los ayudos federales. Correcto. Yo creo que el amigo que nos escucha y nos ve a través de Empresarismo con Calle, no se conforme con simplemente llamar al amigo que vende seguro y decirle, mira, asegúrame el carro. Haga el esfuerzo, haga el due diligence, investigue bien para que ocurrir el día de mañana una pérdida, usted esté completamente convencido que usted está bien asegurado. Este capítulo de Empresarismo con Calle es de los que yo denomino capítulos de referencia que deben de estar cerca de usted siempre porque la información que se ha prohibido en el día de hoy ha sido muy valiosa y le puede ayudar en un futuro para cualquier relación de negocio que usted quiera hacer con una compañía X de seguro. Recuerde que nos puede ver en Instagram, en Spotify, en YouTube, en Facebook, en Empresarismo con Calle, Manuel Sirio con Calle, Jay Fonseca y acuérdese del botoncito que siempre digo de See First para que lo tenga como marco de referencia. Así que nos despedimos, nos despedimos muy tranquilos de que la información que hemos dado aquí ha sido muy valiosa y va a ser muy valiosa para los empresarios, los futuros empresarios y los que quieren llevar su negocio al próximo nivel. Gracias Ramón por tu tiempo y llévatelo, guardo. ¡Gracias!